¡Gracias por ver el video! Y para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro Muchas gracias, es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos Yo ya los tengo, pero si Julio los tuviera También se le pondrían de punta los pelos, digo Escuchando este himno que es sinónimo del mejor fútbol europeo Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos En la portería Tiago Mota, Marco Berratti, Matuidi, Di María, Cavani y Braimovic Tal vez suene a Topicazo Pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Bueno, es evidente que todos van a buscar siempre al mismo Zlatan y Braimovic Es que juega de todo Es un nueve, es un diez, es un siete, es un once Hace verdaderamente lo que le da la gana Lo hace prácticamente todo bien Bueno, es que yo estoy por pedir un autógrafo cuando acaba el partido Por más que quiera, no puedo discrepar Este partido parece ser de los que llevan su nombre Cavani no ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Koscielny Montreal Koscielny Balón raso al hueco Koscielny Di María No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y bajar a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Koscielny Koscielny Queda esa pelota Supera la defensa por alto Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Acá ha jugado mala distancia Y la salida pasa en profundidad Que era imposible llegar Di María Tiago Mota El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Y es fuera de juego La desliza a través de la defensa Es córner Y el centro salió desviado por la defensa Un buen servicio aquí Es medio gol La defensa la manda lejos esta vez Gol Del Arsenal Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcanje tan fría Que los ha dejado helados Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de futbolizarla por todas las medias Pero nada De alguna manera ¡Bajo! 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 Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Va a ser realmente fuerte hacia arriba, y ah, como está, la juega en largo, Mesutovic, balón directo a la banda. Va Cuidi, Cavani, Héctor Bellarín, se hace con ella. Va Cuidi, Marco Belgrano. La pone desde atrás, balón temprano, y la juega al hueco. Muy buen corte, estaba muy bien colocado. Balón temprano. Alexis Sánchez, balón temprano. El peligro estaba rotando, pero ahí estaba él para cortarlo. La controla Mesutovic, intenta colar ese balón. Marco Berratti. Decide jugar por la izquierda. Thiago Mota. Maswell. Riffle. Thiago Silva. Marco Berratti. Examina las opciones. El portero la manda lejos. Al árbitro, también le ha parecido falta. Mertes Sáker. Mertes Sáker. Mertes Sáker. Chiru. Thiago Silva. Marco Berratti. Ibrahimovic. Perfecta esa entrada. Y busca jugar con la línea de ataque. Marco Berratti. Vuelca al juego. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Esos jugadores han entendido muy bien. Mueven bien el balón. Los pasos llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar, además. Un marcador ajustado. 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Vamos allá. Comienza la segunda mitad. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza. Así que me ataría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Y recoge bien el pase largo. Ibrahimovic. Makuidi. Marco Berratti. Mesut Ozil. Alexis Sánchez. La envía al área. Gran intento. Buen balón. Sí, el envío ha sido soberbio. Es una pena que lo hayan desperdiciado. Ha estado a punto de volver a mojar. Es un jugador con un talento especial. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Abid Mif. Diago Mota. Marco Berratti. Morié. Diago Mota. Balón raso al hueco. La desliza a través de la defensa. Coscielny. Coscielny. El portero se hace con ella. Intenta superar la defensa por bajo. Una parada de gran médico. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. El centro acaba en poder del guardameta. Balón desplazado. Balón desplazado. Balón largo del portero. Coscielny. La recupera. Diago Mota. La juega hacia la derecha. Se va el solo hacia arriba. Sale de la presión. Pasa hacia el costado. Cavani. Mete un pedo. ¡Jala! Pues sí, sí. El árbitro la ha pitado. Pudo ser tarjeta. Y desde luego me di la impresión que lo merecía. El balón vuela. Matuidi. ¡Qué buen corte! Estuvo listo. Y evitó el peligro. Falta de... Mesut Ozil. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde allá. Si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Tiago Mota. Tiago Mota. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. ¡Chiru! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. El árbitro pita. Supongo que falta. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Acarán la falta desde una posición muy escorada. La defensa rechaza el balón. La defensa desbarata la ocasión. Mertes Sáker. Coquelin. La manda arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Qué buen control! Balón por alto entre líneas. Héctor Gallarín, que nos ha dejado una asistencia de gol. ¡Qué bien la ha peleado! Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Volcón! 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 Para la desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia El golfeo del balón ha sido brutal Se engancha el balón así una vez en la vida Colocó el cuerpo a la perfección y engachó la pelota de lleno Qué disparo, perfecto Lo mejor para responder a la confianza del entrenador Los goles Impresionante la verdad, es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la han mandado al fondo de la red Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo La verdad, en los primeros minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Ha enseñado prácticamente la victoria Cavani Lo encara, a ver Falta, la acción ha sido clara Matuini Ha conseguido llegar, increíble, parecía un gol captado Y aquí va el córner Se le va buscando el remate Se le va buscando el remate Se le va buscando el remate Despeja como puede Coquelin Coquelin Cuatro Eso es saque lateral Y van a utilizar su último cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Aquí está el pitido final El partido concluye Esta gente borda el fútbol No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida Para pensar la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida